El gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó un recorrido de supervisión para constatar los trabajos que se están haciendo en el Museo Bebeleche. El gobernador compartió que al inicio de su administración el museo fue encontrado en muy malas condiciones, ya que había áreas completamente destruidas, las cuales ya se están reconstruyendo y aseguró que con el apoyo de algunos empresarios, la SECOP, el acompañamiento del gobierno municipal y la directriz del DIF estatal que encabeza Marisol Rosso, se pretende que el museo esté listo en el mes de diciembre para poder relanzarlo. Vamos avanzando en la recuperación del Bebeleche, prácticamente tenemos un año que lo estamos empezando a reconstruir completo. Se estaba goteando, estaban áreas completamente lastimadas, se están rehaciendo, algunas prácticamente completas. Ha llevado un tiempo importante, pero creo que con el apoyo de algunos empresarios que están donando algunos trabajos de aquí, con el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas y de su equipo, por supuesto con el acompañamiento siempre del gobierno municipal y pues la directriz del DIF estatal. Y queremos a ver si terminamos todo en diciembre y poder relanzar otra vez este proyecto, que es un proyecto que es también turístico. Creo que no hay muchos de estos en el país, nos dicen ahorita que es el más grande territorialmente en Latinoamérica, el más grande de México y creo que vale mucho la pena que los turistas que están llegando lo conozcan. Cabe destacar que el Bebeleche, además de ser un lugar turístico, es el más grande en el territorio de Latinoamérica. Por ello se contempla que las mejoras sean de calidad con tecnología innovadora, atractiva, a punto del mandatario estatal. Estamos en esta etapa del relanzamiento donde va a ser, nuevamente va a tener vida el museo. Gobernador, es importante que la ciudadanía sepa que el museo está vivo, que el museo está de pie y que pronto estará, pues obviamente como en un inicio, con ese brillo y con ese empuje y seguramente mucho mejor. Estamos en posibilidades, empezando el mes de diciembre, de traer la exhibición de los dinosaurios, que es una de las exhibiciones más taquilleras y que lo hemos estado platicando aquí con la señora Marisol y que busquemos ese relanzamiento del que hablaba usted, Gobernador. Al término del recorrido, Villegas Viqueral hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar todos y cada uno de los espacios, pues los trabajos de reconstrucción que se realizan son para el disfrute de todos los duranguenses, así como de los turistas. Vamos a rescatar todo lo que nunca se debió haber destruido y pedirles después a toda la gente que lo cuidemos. Al final esto es de Durango y vale mucho la pena que lo estemos rescatando. Gracias. 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 Gracias.